Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza Tengo amigos en el gobierno, tengo amigos en la zanja Tengo amigos en el gobierno, tengo amigos en la zanja Entre la riva y abajo, que grande se echó la franja Que grande se echó la franja, entre la riva y abajo Que grande se echó la franja, entre la riva y abajo Uno se van pa'l Miami y otro se van pa'l carajo Se preparan los muchachos por si se vienen los malos Se preparan los muchachos por si se vienen los malos La constitución me ampara a carabinazo y palo Qué suerte el haber nacido en un país del primer mundo Zapateando de contento arriba en lo más profundo Gente pobre, gente rica, cuánta gente está contenta Gente pobre, gente rica, cuánta gente está contenta Revolución productiva, como que no me di cuenta Tengo amigos en el gobierno, tengo amigos en la zanja Tengo amigos en el gobierno, tengo amigos en la zanja Entre la riva y abajo, que grande se echó la franja Que grande se echó la franja, entre la riva y abajo Que grande se echó la franja, entre la riva y abajo Uno se va pa'l Miami y otro se va al carajo ¡Gracias!